¿Qué pasa, chiquitín? ¿Qué hay ahí? ¿Eh, Adrián? ¿Por qué estabas ahí acurrucado? Está ahí el gato acojonado. ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? ¡Ahí hay otro gato! ¡Gato! ¡Gato! ¡Ahí no! Ese es un papel para dibujar. ¡Vamos a dibujar! A ver. Vamos a dibujar. ¿Qué hay ahí, cariño? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es, un gato? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? No, no, no. ¿Dónde está el gato? Cuidado. Ahí está el gato. ¿Qué hay ahí, Adrián? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? Ahí fuera hay otro gato, que sí. ¿Dónde está el otro gato? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? A ver, gato, ¿puedes salir de ahí? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? Sí, sé... ¿Dónde está el gato?